Esta nueva estructura partidaria comenzó el año pasado con motivo de las elecciones provinciales, justo ya teníamos renovación de autoridades y bueno, logramos conformar una estructura partidaria que albergó a varios sectores del peronismo, en el cual asumimos un compromiso de justamente generar este espacio, que es lo que estamos intentando generar, con mucha humildad, sabiendo que todos valemos uno y teniendo, creo que el principal objetivo que es trabajar, no tanto hablar permanentemente de qué vamos a hacer, sino empezar a mostrar con hechos y acciones las cosas que vayamos realizando. Y una de las primeras acciones que fue justamente tratar de trabajar con nuestros concejales que se mostraron predispuestos en el primer momento para informarnos de los temas que nos preocupaban. En un primer momento, empezamos este año en febrero, fue el tema de las tasas municipales, los aumentos y la posición que ellos tomaron, nos explicaron perfectamente todo. De hecho, para informar a la gente, aprovecho el espacio, hemos creado un blog en internet que se llama www.pjmarcosjuárez.blogspot.com, en el cual en ese momento hicimos una nota aplicativa que difundimos a los medios de por qué se había apoyado, en realidad actualizado, el tema de las zonas que estaban desactualizadas. Nos explicaron, por supuesto, también se advirtieron, posterior al dictado de la ordenanza, algunos errores de implementación. Y de hecho, por el reclamo que han efectuado ellos, los concejales, advirtiendo que la gente le transmitía. Y nosotros mismos se abrieron libros de quejas y se empezaron a corregir esas, por ahí, imperfecciones o errores que existían en algunas zonas mal categorizadas. Y ese, por ejemplo, fue uno de los trabajos que empezamos a realizar. Gestiones a nivel institucional. De hecho, hemos tenido respuesta ya teniendo la presencia del Ministro de Desarrollo Social, ante pedidos nuestros de ayudas de subsidios. Y tenemos el compromiso por parte del Gobierno Provincial, con este grupo partidario, así lo expresaron tanto el legislador como el Ministro de Desarrollo Social, en este caso que es mi hermano, en venir a apoyar este trabajo partidario, a tomar un compromiso serio, de tener un protagonismo en la ciudad, no tanto de palabras, sino de hechos concretos. Y, no obstante, estamos dentro de una fuerza que está hoy gobernando la ciudad. Estamos tomando un protagonismo, creo que diferente, porque somos más. Y tenemos que ser, creo que muchos más, y invitamos a todos los compañeros peronistas, incluso vecinos, que se quieran acercar a nosotros, a venir de las reuniones, por ejemplo, el próximo jueves. Tenemos el compromiso de la visita del legislador Putarelli al local partidario. Debatimos los temas que, por ejemplo, ahora están comentando la gente, incluso en interesantes debates, que era muy lindo ver las distintas posiciones. Y hemos empezado a hacer un trabajo que, bueno, creo que en el peronismo lo estábamos necesitando, que los mismos concejales estaban pidiendo respaldo para tener mayor consenso y legitimidad en las decisiones que toman el Consejo. Así que, ese es un poco hoy el trabajo. Yo estoy secretario del partido, el presidente es Claudio Miranda, está el vicepresidente Daniel Fragazzini, está el tesorero Franco Baradá, tenemos a Eduardo Foresi, tenemos todos los compañeros que conforman en la lista. No los quiero nombrar a todos, pero hay gente joven, gente no tan joven como podemos ser nosotros, profesionales, trabajadores, y todos queremos tratar de generar un espacio de enriquecer justamente la política partidaria. Y, ¿por qué no? El objetivo, el sueño de todo el peronismo de Mercos Juárez es generar un proyecto de gobierno para futuro, dentro de lo que es Unión por Córdoba, y con estas ideas es lo que estamos intentando generar. El justicialismo tradicionalmente ha sido frentista. Bueno, ya Perón llevó como vicepresidente a un radical, bueno, Cristina lleva vicepresidente a un independiente, es decir, generalmente el peronismo ha ido siempre como frente, Unión por Córdoba es un frente, y creo que dentro de ese frente, Unión por Córdoba, la unión vecinal está. ¿No es cierto? Ahora, eso no quiere decir que el justicialismo vaya perfilando sus proyectos de gobierno y vaya perfilando hombres para que puedan ser los candidatos a intendente en la próxima elección. No quita de ninguna manera que el justicialismo pueda ir con otras fuerzas políticas. ¿No es cierto? La idea va a seguir siendo siempre, pero con el justicialismo como cabeza. O sea, el proyecto que hoy tiene este grupo es que para las elecciones del 2014 haya un peronista encabezando una lista de candidato a intendente, independientemente de con quién se hagan las alianzas. Esa es la idea, esa es la idea, ¿no es cierto? Los candidatos serán por consenso, serán por una elección... Además es pronto para hablar de candidatos. Claro, será por consenso, será por elección interna. No quiere decir que no se puedan rever alianzas, frentes con otros grupos. Aquí no nos olvidemos que hay grupos que han quedado dispersos después de las últimas elecciones. Tratar de ir proyectando con esa gente, gente muy valiosa de otros partidos, inclusive la Unión Vecinal también tiene gente muy valiosa. Bueno, y esa es un poco la idea que venimos perfilando en el partido. Comentando lo que decía Daniel, tenemos un compromiso muy fuerte de la SOTA y de la anterior gestión de Schiaretti, ¿no es cierto? En cuanto a seguir trabajando por la ciudad. Las obras más importantes que se han hecho en la ciudad han sido traídas por nuestro gobierno provincial, de la fuerza que representamos. Y ese es el compromiso que siguen asumiendo el gobierno provincial con la gestión actual del gobernador desde la SOTA. Y de hecho tenemos el compromiso de ello de nosotros tratar de llegar en la ciudad con los distintos planes de gobierno que existen, como fue el plan Primer Paso, con otras políticas que desarrolla la provincia. Y justamente con la gestión institucional está ese compromiso asumido de seguir trayendo soluciones como la vino trayendo el gobierno provincial del compañero José Manuel de la SOTA y que estuvo Juan Schiaretti, que bueno, estamos orgullosos de que tantas obras y desarrollos que se ha traído a nuestra ciudad en estos últimos 12 años de gobierno. Y por supuesto, como dice el compañero Daniel, queremos enriquecer el partido a nivel local para generar un proyecto y hombres que puedan encabezar proyectos que es el futuro, pero es muy pronto para poder efectuar ese análisis y el peronismo tiene hoy, digamos, perfiladas personas porque nos parece una responsabilidad absoluta y creo que eso haría que distintos sectores no se acerquen porque es una discusión que creo que tenemos que efectuar más adelante.